Hola, ¿qué tal? Soy Jacobo, y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de una serie mexicana, que vale mucho la pena verla. Es que ya me había tardado de hablar de esta serie. La verdad es que ya me había tardado y no sé por qué no lo había hecho, pero bueno, ya estamos hablando de ella y vamos a hablar de ella, porque vale mucho la pena, te vas a reír, te vas a entretener, y la vas a disfrutar como no tienes una idea. Y sí, estoy hablando de Club de Cuervos. El dueño del equipo Los Cuervos y patrono de Nuevo Toledo, Salvador Iglesias, de 68 años de edad, falleció esta tarde por un paro cardíaco fulminante. Es el problema del fútbol mexicano. Que no hay glamour, que todos están horribles, no tenemos un David Beckham, el pejo está en todos los comerciales. ¿Qué chingados hiciste? ¡Manipulador hipócrita de mierda! Esta serie tiene cuatro temporadas, se estrenó en el 2015. Se trata de unos hermanos que son dueños de un club de fútbol, en el cual lo obtuvieron porque su papá murió, ¿no? Entonces, ellos se volvieron los dueños de este club de fútbol en un pueblo llamado Nuevo Toledo. Los cuales tienen problemas financieros, etcétera, subidas y bajadas por contratar gente que no tiene que contratar, etcétera. Entonces, todo gira alrededor de los problemas que tienen con este club de fútbol y cómo tienen problemas para ellos mantenerse en primera división, luego cuando bajaron a segunda, luego para subir, entre otras cosas. Porque, pues, es lo que conlleva tener un club de fútbol. Entonces, estos dos hermanos, pues, buscan la manera que patrocinadores, que estos luego se meten en enredos con los mismos patrocinadores, porque el papá, es que, uff, tienen muchísimas cosas, pero todo gira alrededor de un club de fútbol y de estos dos hermanos que quieren, pues, mantener el legado de la familia vivo, porque, pues, todo lo que trabajó su papá durante años y años para mantener un club de fútbol. La actuación, las actuaciones son de Luis Gerardo Méndez, que es Chava Iglesias, y está también Mariana Treviño, que es Isabel Iglesias, y Jesús Avala, que ese es de los, de mis favoritos, porque te hace reír muchísimo, que es Hugo Sánchez. No es el futbolista, sino es Hugo Sánchez, un mindundi, un, un, alguien que le mantiene vivo a Chava Iglesias, porque es como su, su secretario, su asistente personal todo el tiempo. Entonces, pues, ya sabes. Entonces, están ahí, y ves, ves como los personajes crecen, y porque, de verdad, es, es impresionante, porque empiezan, no, que, que necesitamos esto, no, que necesitamos aquello, y se pelean entre ellos para obtener cosas, y luego no obtienes nada, y luego la herencia no sabes a quién se la dejó, porque hay problemas, luego el mismo, el mismo papá tenía secretitos atrás, entonces, todo, todo, todo es un problema con esto, pero todo es para mantener un club de fútbol, un club de fútbol, o sea, que lo, mantenerlo en, en primera división, que la verdad me da muchísima risa, porque aparecen jugadores de fútbol también, o sea, hacen muchísimas cosas que, que te ríes, la, de verdad, es, es algo que te, te, te rías muchísimo, y la verdad es que, si, si merece la pena verla, es una serie mexicana que vale muchísimo la pena ver, porque sale Luis Gerardo Méndez, todo lo reconocerán por su película en, este, Nosotros los Nobles, entonces, véanla, 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 de verdad, te diviertes muchísimo, porque el humor mexicano está, está ahí presente, entonces, te diviertes mucho, 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 porque aparte son las dos caras de la moneda en esta familia, uno que es un güey, que es hijo de papi, que no sabe hacer otra cosa, ni nada, lo han mantenido toda su vida, y luego está la otra, que sí ha trabajado, y quiere llegar a ser mejor, etc., pero, pues, ha tenido problemas también, entonces, de verdad, véanla, porque el giro de los personajes es impresionante, pero bueno, ya saben, como siempre, comenten aquí abajo si les gustó, qué otra serie mexicana quieren que hable, porque hay varias, qué otro tipo de series quieren que hable, para este miércoles de series, también, suscríbanse, préndenle a la campanita, déjenme un like, que todo esto de verdad, de verdad, todo esto es gratis, es gratis, y a mí me ayudan muchísimo, muchísimo, y también, por supuesto, vayan a mi canal de Twitch, que estoy haciendo cosas muy, muy buenas, y probando nuevas cosas, y haciendo nuevas cosas, no, no, hay otro lodo que hay justo donde están ellos, qué jodido, eh chicos, no dejéis disparar, ay pendejo, quién llamó el ascensor, no, 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 me caí, no es cierto, me dieron un francazo, vayan a divertirse, vayan y síganme, en mi canal de Twitch, pues bueno, ya saben, como siempre, nos vemos, hasta la próxima.